Nayib Bukele ha insinuado que podría cambiarle el nombre al país y lo ha hecho a través de su red social en x esto ha provocado y es normal un enorme revuelo porque ha explicado cuál es el nombre original del país que en realidad no es el salvador fíjense en lo que ha puesto y ha revelado en su tweet lo ha hecho en inglés pero aquí les traigo la traducción el nombre completo original del salvador y esto es que es precioso atención a cuál es el nombre original es provincia de nuestro señor jesucristo el salvador del mundo lo que en su traducción bueno pues después lo ha descrito en inglés y que más tarde ha explicado pues este nombre fue acortado y se puso finalmente el salvador porque claro consideraron que provincia de nuestro señor jesucristo el salvador del mundo pues podría ser un nombre muy largo para el país pero ojo atención porque resulta que esto ha tenido una gran aceptación y es que está todo el mundo clamando para que se le cambie el nombre y es que miren ustedes que yo venía ya desde hace tiempo diciendo que hay una analogía que hay una simbología profunda y espiritual en el nombre del salvador y todo lo que le ha acontecido al país hasta ahora y lo que ha estado viviendo puesto que para mí el simbolismo es el mismo que el calvario que sufrió jesús en la cruz y que finalmente terminó siendo el salvador del mundo a través de su redención y posteriormente de su resurrección esto no les recuerda la historia del salvador a la historia de los últimos 30 años donde han vivido una guerra civil donde después vivieron el hostigamiento de las maras donde después el pueblo finalmente en todo este calvario en todo ese sufrimiento ha sido redimido y ha sido salvado por la misericordia de dios que finalmente lo ha puesto ahí como salvador del mundo junto con ayiz bukele todo su equipo y toda esa sociedad que ahora mismo y les digo es un encanto es esto una minoría como siempre que se está en todos los países pero es una minoría muy pequeña muy pequeña aquí en españa por ejemplo sobra para mí la mitad de los españoles pero bueno allí pues que puede sobrar el 10% nadie en fin lo que es muy interesante es esta analogía y esto se ha dado cuenta en ayiz bukele y es que miren señores la historia del salvador es preciosa la historia en el momento y aquí le voy a contar porque el salvador se llama así porque todo esto yo ya les dije para mí empezaba la resistencia y el país pues porque verdaderamente es lo que va a acontecer y lo que vamos a ver la resistencia empieza allí en el pulgarcito si en uno de los países más pequeños del mundo esta gente y esto vamos es algo que decía ernest jung por ejemplo en la emboscadura que no hacía falta tampoco millones y millones de personas sólo con que unos pocos fueran los emboscados contra el liberticidio general esta gente podía cambiarlo todo y es que miren ustedes en el salvador los españoles fueron los que le pusieron este nombre cuando lo descubrieron en el año 1521 el territorio se bautizó el original como bien dice bukele como provincia de nuestro señor se jesucristo el salvador del mundo y es que la nomenclatura fue adoptada cuando gonzalo de alvadrado que fue un conquistador español fundó la ciudad de el gran san salvador esto se lo pusieron porque vieron en el país una salvación ya que venían pasando todo tipo de penurias ellos 250 españoles junto con 6.000 indios libraron una batalla porque esto hay que decirlo porque los indios estaban con los españoles y libraron una batalla con cucazlan el antiguo cucazlan y ganaron finalmente se impulso entonces este nombre la evangelización y el mestizaje que esto era algo que los virreinatos era completamente ordenado por la reina isabel la católica era una orden no se podía matar eso estaba prohibido tenían que mezclarse las culturas y los países tenían que mezclarse es ahí donde se da la etapa de construcción ya de iglesias es ahí cuando los indios abrazan la cultura de la vida el hecho se remonta a para abril hay que decir exactamente de 1525 después de que el hermano de gonzalo de alvarado se lo pidiera se lo pidiera le pidiera que se llamara así porque él sentía que ese territorio debía llamarse como provincia de nuestro señor jesucristo el salvador del mundo ya que salvaron la vida allí muchos de los conquistadores y muchos de los indios el motivo pero el motivo real también se dice esto fue una de las hipótesis aunque también otra teoría es que el motivo para bautizar el nuevo asentamiento fue en honor a la celebración de la transfiguración de jesús por tanto la república del salvador se convierte en la tierra del gran san salvador jesucristo y es que como les digo anteriormente el significado concreto que era conocido como kuzcatlán pues significaba el lugar de los diamantes y qué es esto porque querían celebrar allí tanto indios ya convertidos al cristianismo como españoles la transfiguración de jesús qué quiere decir esto de la transfiguración de jesús vamos a adentrarnos en esto porque también tiene mucho de actualidad esto que en su momento en el año mil quinientos veintiuno pues llegó a suceder y es que todo todos señores está conectado dentro del plan de dios y es que hay que decir miren ustedes aquí estas imágenes preciosas que la transfiguración de jesús es un evento que sale en los evangelios de según san mateo san marco y san lucas en el que jesús se transfigura es decir se transforma transforma su figura y se vuelve radiante se vuelve en gloria divina sobre una montaña son unos pasajes en los que jesús está acompañado de pedro santiago y juan el evangelista y se dirigen a una montaña que es la montaña o el monte de la transfiguración van allí a rezar y en la montaña jesús empieza de repente a brillar como si fuera el sol como si fueran rayos que le están saliendo de su rostro y es entonces cuando de repente aparece los profetas moisés y elías y entonces habla con ellos y jesús es llamado hijo por una voz en el cielo que es en la del dios padre como el bautismo de jesús hay que decir que estas tradiciones la de la transfiguración que es el uno de los motivos por los que se llama así el país el antiguo término pues lo tienen adoptado desde los ortodoxos hasta los católicos luteranos y los anglicanos y la fiesta de la transfiguración la celebraban los católicos allí en el salvador y era una importante festividad y hay muchas iglesias señores pese a que no le gusta claudia seinbao y aquí lo que cabe preguntarse señores en esta historia apasionante y maravillosa en esta simbología religiosa profunda espiritual y mágica sobre todo en estos tiempos ese y trascendental es lo que le ha sucedido al salvador que finalmente como decía va a ser lugar y territorio de la salvación en el mundo esto puede suceder de hecho nayid bukele ya ha ofrecido esa tierra como un trozo de libertad dentro del planeta frente a la opresión en frente a la era oscura recuérdenlo eso es lo último que dijo en la ONU unas palabras que nos deben dejar marcadas y nos deben indicar al final que todo sucede por algo y que siempre hay un plan divino que creen no les parece esto maravilloso y apasionante que creen que pasará es allí es en hispanoamérica cuando aquí ya no haya remedio cuando esto se haya convertido en eurabia cuando otra religión a las haya asolado y haya terminado con la cristiandad será aquello un refugio moral y salvará al mundo que les parece esta reflexión cuéntenme lo aquí en un comentario y por favor ya sabe que si pueden quieren colaborar si pueden y quieren colaborar con el canal lo pueden hacer a través de paypal de vizum o a través de un súper tan de los comentarios de youtube o con la pestaña únete muchas gracias por haber estado ahí y no se pierdan porque hoy he cambiado el vídeo porque me parecía muy bonito traer esta nueva noticia ya que es posible que se cambie y se ponga este nombre porque tiene mucha fuerza que el salvador y esto que le quedó constancia a todos aquellos que están siempre en contra y persiguiendo a la cristiandad yo les duele salud y cari a cada vez que escuchan el nombre de jesús y que tenga dentro de un país tenga provincia de nuestro señor jesucristo esto a esto vamos les tiene que escoger y además que por eso yo votaría que cambien el nombre que ya nos la apañaremos y después al final le terminaremos llamando el salvador pero que por lo menos toda la prensa tenga que escribir todo este nombre cada vez que se refieren al país a mí me parece una gran idea a ustedes que se parece muchas gracias muchas gracias por haber estado ahí